hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de encordados vamos a ver el nudo lorenzi es un nudo que nos va a servir para rescatar a nuestro compañero con método de fortuna donde no tenemos más material que dos mosquetones es autobloqueante también se puede desbloquear en tensión se construyen muy rápidamente lo podemos usar para ayudar a un compañero a superar un tramo en una vía ferrata para rescate en grieta en un glaciar como tirolina para un rappel guiado no como para una tirolina como soporte para personas pero sí para una tirolina que guíe el rappel hacia un punto en concreto esta tirolina la podemos tensar muy bien con el nudo lorenzi mientras que si lo hacemos con un nudo dinámico pues siempre perdemos un poquito de tensión mientras el nudo pasa de un lado a otro vamos a ver el nudo en primera persona para que vosotros veáis cómo funciona bueno pues tenemos la carga en la parte izquierda esta parte de la cuerda es donde yo tengo el peso así que lo voy a pasar por el mosquetón y esta parte de la carga queda en el lado rígido y fuerte del mosquetón voy a dar una vuelta más dentro del mosquetón y si os fijáis pues hago un bucle que llevo a la parte rígida del mosquetón hacia un lado bloquea y hacia el otro lado permite subir la carga si os fijáis este nudo es inestable no es sencillo que ese bucle se quede de forma natural en la parte rígida del mosquetón así que lo que vamos a hacer es colocar un mosquetón adicional en la parte de abajo del mosquetón principal y vamos a meter por dentro los dos cabos de la cuerda tanto la tractora como la activa cerramos mosquetones y ahora vemos cómo trabaja de un lado recuperamos la cuerda y del otro lado la misma carga queda auto bloqueada este nudo pues va muy bien para maniobras de rescate al compañero en vía ferrata en grieta en un glaciar o en una tirolina para un rapel guiado vamos a imaginar que ahora la carga tenemos que bajarla un metro por ejemplo pues abrimos gatillos de los dos mosquetones sacamos primero la cuerda del mosquetón adicional de abajo y luego sacamos la cuerda del mosquetón de arriba todavía tiene una ligera fricción pero ayudamos con la mano y podemos descender un metro la carga por ejemplo un metro lo que necesitemos volvemos a pasar la cuerda por el mosquetón principal y volvemos a pasar la cuerda por el segundo mosquetón ahora cerramos el gatillo de ambos mosquetones tenemos que tener la precaución de que el mosquetón adicional la parte rígida queda en el lado de la carga y la parte de la apertura del gatillo queda en la cuerda activa para facilitar el poder sacar la cuerda del mosquetón una cuestión interesante es que los mosquetones pueden trabajar abierto pero pueden trabajar abierto en una tolerancia que ellos mismos marcan en sus características en este caso el peso que vamos a sostener ese mosquetón es en estático toda la maniobra está parada y abrimos el mosquetón un momento para sacar o meter la cuerda en el proceso de descender la carga un poquito no tiene por qué ser un elemento de riesgo para esta maniobra bueno pues si te ha gustado el vídeo dale un like si a tu comunidad piensas que le puede ser interesante comparte en redes sociales y recuerda muy muy importante suscríbete al canal hueldo